Si usted es de los millones de colombianos que se encuentran afiliados a un fondo privado de pensiones como Scandia, Colfondos, Porvenir o cualquier otro, este vídeo es para usted. El gobierno de Gustavo Petro a través de Jaime Luzán, presidente de Colpensiones, acaba de anunciar que esos recursos que son su ahorro, ahora serán destinados a financiar obras de infraestructura como el tren elevado entre Buenaventura y Soledad, que hoy ni siquiera tienen ningún estudio para elevarlas a esto, que esto es muy preocupante. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social, por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este evento en el cambio colombiano, podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales o a la banca usurera que nos presten los recursos cuando nosotros los podemos tener. Lo que aquí dice Jaime Luzán, que recordemos era amigo y socio de Samuel Moreno en el pasado, es realmente grave. Lo que quiere hacer Gustavo Petro es tomar los 350 billones de pesos que hay en los fondos privados de pensiones y que están allí destinados únicamente para que la gente se pensione y se pueda jubilar en el futuro, para pagar promesas de campaña como el tren elevado entre Buenaventura y Soledad, que hoy no tiene ningún estudio. Aquí literalmente lo que van a hacer es expropiar los ahorros de los colombianos y después nos vamos a quedar viendo un chispero porque esos recursos jamás van a ahorrar. En el 2023 todos tenemos que estar alerta, se viene una reforma pensional en donde es totalmente claro que quieren expropiar nuestro ahorro. Es muy justa la preocupación e incluso el rechazo de muchísimos colombianos a las declaraciones del presidente de Colpensiones de Jaime Luzán en el sentido en que se tomarían recursos que hoy están, digamos, en los fondos privados de pensiones para hacer inversiones en infraestructura, particularmente para invertir en un tren de Buenaventura a Barranquilla. Y es muy justa porque ese tren es un verdadero despropósito, un tren de 1.200 kilómetros que vale 650 billones de pesos, o sea, mucho más del presupuesto nacional y un tren que no tiene ninguna viabilidad técnica y financiera. Si lo hacen, se van a quebrar inevitablemente y por supuesto que eso pondría de una u otra manera en riesgo el ahorro pensional de los colombianos. Pero ojo, y esto es lo más grave, eso que dijo Jaime Luzán no es una ocurrencia de Jaime Luzán, no es que ese disparate se le ocurre, sino que él está traduciendo lo que él ya ha oído decir y las órdenes que ha recibido de Gustavo Petro, que desde la campaña electoral está hablando de tomar recursos de los fondos privados de pensiones para convertirlos en gastos públicos. Y desde la campaña electoral viene defendiendo ese disparate absurdo de ese tren y de otros trenes más de los que está también hablando. Entonces Jaime Luzán lo que hace es resumir las órdenes que recibe de su mayor. Y no es cierto, no es cierto que hoy Gustavo Petro haya rectificado a Jaime Luzán. Quien lea sus trinos encontrará que él se ratifica en que va a tomar recursos de los fondos privados de pensiones para distintos gastos públicos, incluidas obras de infraestructura, como son los trenes. Y como no, abandona la idea de construir el tren Buenaventura-Barranquilla, tremendo disparate, pues el problema sigue exactamente ahí. Repito, no rectificó a Jaime Luzán. Pues un poco a propósito de lo que decía el representante Landines, que decía que los recursos de las cuentas privadas de pensiones a recursos públicos hay que decirle que no. Precisamente eso es una de las discusiones grandes que se tienen y ese es el temor que tenemos varios de que el gobierno, como ocurrió en Argentina durante la década, la primera década de este siglo, pues le vaya a echar mano a esos ahorros pensionales y ponga en riesgo de las pensiones futuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy nos está diciendo que estaban en riesgo esas personas de no pensionarse. Realmente en los fondos privados, para las personas de menores recursos, las personas que están, por ejemplo, cerca a un salario, dos salarios mínimos, de hecho les conviene estar en los fondos privados porque tienen que cotizar menos años, 22 contra 25 que tendrían que cotizar en corpensiones, y se les garantiza la pensión mínima que es de un salario mínimo. Y de hecho, si no alcanzan a pensionarse, y esto también es grave por cuenta de las declaraciones que ha hecho el señor Duzán porque muestra que no conoce, así sea cierta, cómo funcionan las pensiones en el país, cuando no alcanzan a pensionarse y hay devolución de parte de o el fondo de pensión o de colpensiones, uno se da cuenta que en los últimos años, por ejemplo, en el año dos mil veintiuno, en los fondos privados le devolvieron a la gente en promedio treinta y siete millones, treinta y seis millones de pesos, mientras que en colpensiones devolvieron siete millones de pesos. Entonces, obviamente, esto es preocupante. El gobierno había dicho que no se iba a meter con los stocks, como estaban preguntando y planteando anteriormente, con esto que dice el señor Duzán, pues solamente queda en veremos, se estaría planteando que van a utilizar esos recursos para obras, además, sin ningún sustento técnico. De hecho, el propio gobierno nacional había dicho que no iban a adelantar ese tren entre Barranquilla y Buenaventura. Entonces, a uno sí le preocupa que hayan dejado en manos de una persona que no tiene conocimientos técnicos del tema de pensiones un tema tan sensible para todos nosotros. Y hay que decir que una mala decisión que tome el gobierno actual puede terminar afectando las pensiones de los colombianos que hoy son jóvenes, pero que se van a pensionar en veinte o treinta años más.